Hey que tal chicos, soy Steve Flerkwalker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar como avanzar por la oscuridad Los juegos de... Hey que tal chicos, muy buenas a todos, estamos aquí en Ben and Ed, o Ed and Ben, Ben and Ed Un juego que me ha parecido bastante, bastante chuli pistucci Y vamos a hacer un par de niveles más porque a ver si os gusta, esta se está subiendo el primer vídeo Y como no puedo jugar a juegos online por la mierda internet que tengo, voy a aprovechar y a subir vídeos de este juego Así que nada chicos, vamos a seguirlo, sabéis que tenéis mi... mi YouNow y mi... y mi página de Patreon por aquí abajo por la descripción Y poquito caso más, vamos a por el cuarto nivel y vamos a empezar Loading, loading, loading ¿Por qué loading? Vale, aquí estábamos antes, ¿no? Stupid backstage again, el estúpido, la estúpida zona, el inicio otra vez El backstage, muy verdad, esto era el... el empezante Vamos a abrir esta puerta Para rodar, para romper esto Con... Dios ¿Con qué? Con... Dios, que es un normal Con el cuadrado Vale, rodamos Hola Me cago en la leche, no me acuerdo... me equivoco siempre El triángulo solamente para eso Abrimos, no puedo abrir nada ¡Uy! Madre mía, qué pedazo de retraso que tiene el zombie ¡Retrasito! Uno, dos Vale ¡Uf! De verdad me dice ¡Ven aquí mi amor! ¿Para qué? ¿Para qué me tendré que cortar? Ábrete No Cuidado, cuidado Que aquí está la rueda ¿Esta dónde está? Aquí Aquí no hay nada más Es que me dice que vaya hacia donde... Donde se... Te puedes partir las piernas Y no me... No me termina de convencer Así que vamos a ir por la otra puerta Que era esta, ¿no? El camerino del jefe, parece No No, por aquí no Bueno, pues nada Seguimos rodando como subnormales Que he visto por aquí ¡Hola! Ah, ah ¿Esto era desde el principio? Ah, que han escondido las... ¡Hostia, qué guay! Qué, qué, qué Qué mal, ¿no? Bueno, vamos a hacer caso Vamos a partirnos las piernas, ¿no? Ah Que se puede ir con... Sin piernas Puedes... Ah, claro Ay, qué, qué lástima, ¿no? Anda, qué guay Qué original Se ve muy mal, ¿eh? Por aquí Vale ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Por qué tengo que tirar mi cabeza? No quiero tirar mi cabeza ¿Para dónde? Ah, vale Voy con esto Vale, rodamos la cabecita ¿Hacia dónde? Vale Rompemos esto ¿Está el checkpoint aquí? ¿Ahí al fondo? Sí, ¿no? Voy a descargarme Esta tercera noche Much... Qué cabrón ¿Qué es el...? ¡Eh! Vale ¿Eso ha sido todo? Vaya episodio más fácil, joder ¡Joder, tío! Eso ha sido muy fácil, hermano Nivel completado Bastante sencillo, ¿eh? Más de lo que pensaba Este Vale, vamos a este Parece más terrorífico Que el anterior Así que vamos a intentarlo A ver qué tal ¿Qué tal va este episodio? Ah, que somos la... Todo el mundo loves clowns ¿Qué coño son clowns? No lo sé ¿Qué son clowns? Bueno, llegamos al checkpoint Se ve que todavía estamos Con la cabecita loca Y ese payasor loco Con cara de... Me da mucho miedo, ¿eh? Y nos lo va a hacer... ¡Uh! Nos lo va a hacer pasar putilla Tenemos que subir hasta arriba del todo Y ir hacia dónde Eh, parece chulo, pues, ¿eh? La verdad que parece que está chulo Este juego me está... Me está gustando mucho, ¿eh? Está... Eh Cada vez que él golpea el suelo Nosotros saltamos también Y si nos vamos a su mano ¡Eh! Vale Vale, hemos muerto Vale, vale, vale Va dando vueltas Como... ¡Madre mía! Esto no lo había visto Vamos a reiniciar Porque el payasido loco Nos lo va a hacer pasar mal Vamos a conseguir eso ¿Qué son estas? Son las normales Vamos para arriba Bien cuidado Al... Al golpear Que pase esto ¿Vale? Tirori Por ahí hay más Hay cañones Hay un poquitín de todo, ¿eh? Cuidado Al... Salta ¡No! Ha bailado como una damisela Aquí ha muerto mucha gente ¡Madre mía! ¿Le hay un cañón? ¿Para qué quiero un cañón? Vamos para arriba ¿No? Para... ¡Uf! ¡Qué chungo! ¡Arriba! ¿Y esto para qué? Ahora va para aquí ¡Uf! ¡De verdad! ¡Chunguete, eh! ¡Uf! No me tires ahora Que no hay ningún checkpoint aquí, eh Bien ¡Gol! ¡Un cañón! ¡Quiero un cañón! ¡Quiero un cañón! ¡Oh! ¿Cómo era? ¿Con este? No, con el otro ¿Y a dónde? ¿De dónde podemos ir? O nos lo dije ¡Ah, vale! Tenemos que explotarle la cabeza ¿Es posible? ¡Hola, loco! ¿Aquí? ¡Sí, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿No ha sucedido nada? ¿Checkpoint de nuevo? Tenemos que golpearle muchas veces en la cabeza ¡Oh! ¡Cuidado! Ahora, se ve que tenemos que usar Repetidas veces el cañón Para volarle la cabeza Y seguramente cuando lo hayamos hecho Un par de veces, pues ¡Uh! ¡Qué suerte he tenido! Bien 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 ¡Boh! 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 ¡No! ¡No, ahora no! ¿Me muero? Sí Por supuesto que sí Bastante más complicado este boss De lo que me pensaba Es un boss, ¿no? Sería como El boss Payasete Gordicete ¡No! ¡Bien, bien, bien! ¡No te caigas! ¡No! Me cago en la leche Va a ser chungo de pasar ¡Saltaupa! ¡Salta! ¡Me viene! Para arriba ¡Salta! Para arriba Para arriba Para arriba No te emociones saltando Para arriba Para arriba Para arriba Para allí, vamos, ¿no? Bien Bien Aquí no llega, Ozzy Vale, no, no llega ¿Nos podríamos agachar? ¿O no nos va a servir? Pues por si acaso nos asaltamos No me fío ni de mi propia sombra Bien Hemos llegado aquí Y otra vez al cañón ¡Del Colorado! Se ha vuelto más tonto Se ha vuelto más loco Pero cada vez creo que le estamos debilitando ¿Veis? Ahora se Ahora lo hace más rápido Golpea mucho más rápido ahora Sí, sí Sí que es lo que tenemos que hacer, ¿eh? Uh, pero nos está destrozando ¿Me dejas respirar un poco, por favor? Te lo pido, porfa, please Vale A lo mejor me lo paso Si me dejas respirar Hijo de tu madre Déjame saltar hacia allí Me cago Eh, 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 eh Eh, me Más Vamos, vamos, sube Sube, sube Hasta la nube Vamos Oh, yeah, baby Corre, uh Me ha hecho pupa, mi amigo Cuidado aquí Bien, salta Ahora que pegue Uno Sube, sube Bien, bien, bien Aguanta Bien Bien Somos unos atletas perfectos ¡Hueva! Vale, ahora aquí subimos Subimos poco a poco Eh, doble de jedi No, edi Y el otro No sé cómo se llama Bueno, lo hemos tenido aún ¡Oh! ¡Madre santa, tío! El payaso justiciero Está aquí para Hacernos la puta vida imposible Mírate esto, eh ¿Por qué ahora vamos a ir despacio? Está viendo que soy yo muy malo ¿Y me está dejando ganar? ¿Qué coño estás haciendo, Ed? Vale, corre Corre Corre, Ed Corre Bien Corre Corre Salta Bien, estamos aquí ¡Los no ha cerrado! ¡Los no ha cerrado! Hola, papi No mueras, eh Uy, ahora el agujerecito Es más pequeñito ¡Bien! ¡Vamos! Al fin y al cabo De una puta vez Yo me había acojonado Digo, me lo he pasado Y una mierda No eres Mickey Mouse Eres una mierda de zombie Ven, mi amigo Bien Hijo de puta You made it Perfecto Que sí Claro que sí Que continúo Amiguito Uff Vale Creo que lo vamos a dejar aquí Porque eso no hace Si nos ha hecho muy largo Pues nada, chicos Ya sabéis que os podéis suscribir por arriba Y darle un fantástico me gusta Si os ha gustado el vídeo Un boss realmente difícil Y muy toca pelotillas Así que nada, chicos Muchas gracias a todos Muchas gracias, de verdad No lo digo así por decir Y espero que os haya gustado el vídeo Dentro de poquito Mucho más, mucho mejor Más divertido Nos vemos dentro de poquito, amigos Así que muchas gracias Y hasta la próxima, chicos Y ya estáis Y ya estáis Y ya estáis Gracias.